¡Hola Michiros! Yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. Este vídeo es presentado por Game Changers y doy muchas gracias por el acceso anticipado proporcionado por EA Fire Monkeys Michiros esto que están viendo en este vídeo serán los nuevos objetos que nos ganaremos al completar la misión de navidad la misión de santa tiene que ver con la casa rústica donde vive santa el premio mayor fue la casa completa en otro vídeo está el tour de toda la casa para que sepas qué hermosa está esto que están viendo ahorita son los objetos del exterior que podremos utilizar en nuestro juego ahora les voy a enseñar los objetos del interior miren Michiros qué hermoso están estos objetos de pared estos cuadritos estos espejos están verdaderamente increíbles están hermosos a mí me encantan los miren qué linda está esta lámpara de techo super moderna super linda también nos darán una lámpara de pie color cobre también está muy bonita esta mesa esta mesa con vina con vinos y el objeto de arriba que son los venaditos dorados también los tendremos esta otra mesa repisa no sé cuál es el nombre exacto para la cocina también nos los darán y está hermoso y esta mesa grande con sus sillas super campestre super rústico super hermoso también lo tendremos al igual que el adorno que está encima de la mesa ahora en la sala tendremos esta nueva chimenea con su espejo decorativo se ve hermosísimo esta silla que está aquí en la esquina está en forma de diagonal está también muy bonita este objeto de pared que se coloca comúnmente en el recibidor de las casas está increíble lo amé por completo se ve tan tan lindo los detalles y lo otro que nos dieron nuevo es esta hermosa mesa muy moderna para mi punto de vista y los muebles para la sala está super lindo pensé que nos darían todo lo que había dentro de la casa pero no fue así mi chiros estos son los objetos que nos dieron y por último estas lavadoras una lavadora y una secadora con una madera encima que podemos colocar objetos encima y las puertas tres tipos de puertas ah también las paredes los colores de las paredes el papel tapiz y el piso eso también nos lo darán como les decía no nos dieron todo lo que vimos en la casa para luego lo vamos a tomar de allí prestado y lo vamos a guardar en nuestro inventario el tipo de techo en la forma del techo como en caídas también será algo nuevo bueno mis chiros espero que me sigan por todas mis redes sociales y sigan viendo todos mis vídeos sobre la nueva actualización bye